Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentir orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro cantaban los gallos A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un hueco en engordar Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El tomar con la leña del cerro Y mi abuela torpeando a las siete Los frijoles ardiendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo y maltratado Dos camisas y dos pantalones Los guaraches ya están desgastados Pero no me avergüenzas el pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su llamazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!